El 8 de marzo, el presidente municipal de Zacatlán, Marcos Flores Morales, la señora Dinora López de Gali, presidenta del patronato CEDIF, y Mayela Gómez Maldonado, diputada local por el Distrito 03, colocaron la primera piedra que marcaría el inicio de la construcción del albergue comunitario del Hospital General de Zacatlán. En dicho evento, Mayela Gómez mencionó que en próximos días se darían a conocer los nombres que conformarían el Consejo del Albergue, al igual que arrancaría una campaña para la recolección de fondos para la construcción. Hasta el día de hoy, no se ha visto ningún avance. Este medio informativo platicó con algunas de las personas que conforman este proyecto, las cuales nos mencionaron que no han sido llamados para darle seguimiento a este tema. Por lo anterior, esperamos que en días próximos se tenga algún avance de este proyecto. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.